Voy a hacer un juego de bandas, vamos a ponerle bandas en la noche, ché Vamos, vamos, que se puede que nos salimos Hoy despierto y espero que me pases a buscar Y vamos a irnos a un encuentro, compartir una vez más En la vida otra vez, nos encuentra en el amanecer y después Hoy no encuentro tan perdido, sin nadie con quien hablar Tus consejos necesito para continuar Se buscó en una canción, y un amigo o un gran amor ¿Dónde estás? Como extraño esos momentos, que ahora son solo recuerdos Las distancias se alargaron, con un su extraño, con todo su fe Como extraño esos momentos, que ahora son solo recuerdos Las distancias se alargaron, con todo su abrazo, para sentirme adentro Vamos a irnos a irnos a bailar Las distancias se alargaron, con todos sus Cómo va sentiendo que ya no volverás Quiero mintieras y volvamos a hablar Como extraño es un momento, que ahora son solo reparto Las distancias se han alargado, tu al curso extraño, hoy tu no te ves Como extraño es un momento, que ahora son solo reparto Las distancias se han alargado, tu no sabrás, para sentirme bien Que ahora son solo reparto Sobrino de Palito Ortega, che Sobrino de Palito Ortega Pero basta No es tu pomano que es allá de Romero Sobrino de Palito Ortega